en la primera emisión de Noticias S.N. Hoy, martes, iniciando el mes de agosto, les informan Jamel Canaan. Y Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país, por supuesto que sí, a través de Colorvisión, y aquellos que están conectados en nuestro canal de YouTube, también les damos la bienvenida. Iniciamos con los diputados de la oposición que consideran innecesario reformar el Código Procesal Penal. ¿Cómo propone el presidente Abinader, quien anunció que enviaría el proyecto al Congreso Nacional en las próximas semanas? De su lado, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, entiende oportuna la iniciativa del Ejecutivo en procura de eficientizar la administración de justicia. Vladimir Núñez está en directo desde la sede legislativa con los detalles. Buenas tardes, Vladimir. Gracias, buenas tardes. Las deficiencias en el sistema de justicia que favorece a los residentes en el delito no se resuelven como una modificación al Código Procesal Penal, de acuerdo al diputado Juan Dionisio Restituyo. Lo que ha conlazado es el sistema de justicia y la incapacidad que tiene la Procuraduría para la investigación. ¿Qué es lo que debe de hacer el presidente? Que en el presupuesto que viene, aumentar el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia para que tengamos más jueces, aumentar el presupuesto a la Procuraduría General de la República para que tengamos más fiscales y aumentar el presupuesto de la Policía Nacional para tener policías que investiguen más y que no acusen simplemente para cerrar casos. Similar posición tiene el diputado de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, quien asegura que en este caso la fiebre no está en la sábana. Lo que tenemos que aplicar bien las leyes, lo que tenemos que esas leyes que tenemos hacerlas cumplir y y además también al tiempo que hacemos cumplir las leyes, atacar el mal desde la raíz. El diputado peledeísta Gustavo Sánchez también se inscribe en el planteamiento de que las deficiencias no están en la normativa procesal penal. Es que se respete el derecho de un ciudadano a que se le demuestre que es culpable, no yo demostrar que soy inocente. Sin embargo, los congresistas oficialistas, incluyendo al presidente Alfredo Pacheco, consideran pertinente fortalecer ese instrumento para una justa administración de justicia. Indudablemente que hace falta reforzar algunos aspectos que tienen que ver con la legislación, con la reincidencia y otro tipo de medidas que hay que tomar. Desgraciadamente hay mucha garantía a delincuentes en ese código procesal penal y ya es momento de trabajarlo, como estamos trabajando otras leyes importantísimas. Hasta el momento se desconoce si el Poder Ejecutivo introduciría la próxima semana el proyecto de reforma al código procesal penal por el Senado de la República o por la Cámara de Diputados. Es la información que tenemos.